En la noche, en la noche, en la noche, siento que me dejo saber que en ti, sin más, venía de tus años. Y en todo eso, mi gente, otra vez en cambio, los rolojos dolentes me hacen coitando, que me canso tu respeto, y con tu canto, vuelve y vuelve a amar. Música 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 Música